Hola bienvenidos a tu primera secuencia de cocina con té, en esta oportunidad nos acompaña la chef Daisy Dawa quien nos enseñara a elaborar dos recetas de cocina amazónica, hola soy Daisy y en esta oportunidad vamos a preparar un chaufa de karachama con chonta y un tiradito de arasá, espero que lo disfruten. Para estas dos recetas trabajaremos con dos productos principales, la karachama y nuestra famosa arasá, de igual manera contaremos con los siguientes productos. Hola Daisy, bienvenida nuevamente a tu alma mater, muchísimas gracias desde ya por tu tiempo y sobre todo por compartir con nosotros estas experiencias que has venido aprendiendo en el transcurso de este tiempo. Cuéntanos Daisy, ¿cómo has estado? Hola chef, bien, gracias por la invitación. Actualmente vengo desarrollándome en la cocina amazónica y estaremos preparando pues una un delicioso chaufa, ¿no? Que el producto es la karachama, ¿no? ¿Quién se imagina preparar una karachama, un chaufa, un tiradito, no? Cuéntame Daisy, actualmente ¿dónde viene elaborando? Tengo entendido que viene desarrollando lo que es cocina amazónica. Compártanos por favor tu experiencia laboral. Actualmente vengo laborando en el restaurante Tuyuyo, ya voy, ya casi dos años ya, yendo por el rubro de la gastronomía amazónica, ¿no? El Tuyuyo, bueno, el primer restaurante representativo de la cocina ucayalina. Me da mucho gusto, Daisy, de que venga desarrollando la cocina amazónica de la mano de la chef Blanca Pérez. Un saludo para Blanquita. Bien, Daisy, vamos a trabajar con este producto, ¿no? Que es el famoso karachama, que todos, bueno, aquí en la Amazonía lo conocemos. No sé si nos podrías hablar un poquito acerca de este producto, por favor. Claro, por supuesto, ¿no? ¿Cómo no darle valor a la karachama? La karachama es un producto amazónico que anteriormente lo preparan en chilcano, un asado, pero en esta oportunidad lo estaremos preparando un chaufa, lo estaremos elaborando un tiradito algo innovador, algo nuevo, ¿no? Muy bien, muy bien. Vas a integrar también a tu chaufa la famosa chon, ¿no? La chonta, claro. No todos quizás saben cómo se procesa la chonta o cómo se obtiene, ¿sí? La chonta, ¿verdad? Sí. Bueno, esto tú lo has encontrado o nos lo has facilitado así. ¿Cómo se va a trabajar esta chonta? Porque sería bueno que quizás tú nos enseñes cómo trabajar desde el producto principal, ¿no? Claro. La chonta estaremos elaborándolo. Obviamente lo sacamos a la parte de la cáscara, ¿no? Porque no es comestible. Entonces lo sacaremos a la parte centro, que es la que estaremos utilizando para el chaufa. La bulba, ¿no? Sí, claro. La bulba, como lo llaman algunos. Hay otro producto que me llama mucho la atención y que tú vas a hacer uso dentro de otra preparación, que es un tiradito. Cuéntanos un poquito, porque no muchos quizás conocen de este fruto en sí. Por favor, compártenos, indícanos qué es, cómo lo vas a procesar y cuál es el resultado que vas a obtener de ello. Claro, este es un fruto que normalmente lo podemos encontrar en Sudamérica, por ejemplo, Perú, ¿no? Brasil y el nombre de este fruto es arasá, ¿no? Como muchos lo conocen como guayabra, cilera, ¿no? Todos lo conocen como arasá. ¿Cómo lo vas a obtener para tu tiradito? Eso es lo que me llama mucho la atención. Claro, este, tenemos que despulparlo para poder obtener, como acá podemos ver, ya tenemos ya despulpado y acá lo tenemos en fruta. ¿Cómo se obtiene ese despulpado, Daisy? Lo colamos, lo pasamos por un tamizador y a partir de ello ya tenemos ya nuestra pulpa, ya. Interesante, interesante. Bueno, tengo entendido que vienes desarrollando desde un cierto tiempo hacia aquí lo que es la cocina amazónica, sobre todo la cocina ucayalina. Claro. ¿Qué nos puedes hablar en particular o algo conciso acerca de la cocina amazónica o la cocina ucayalina que tú vienes desarrollando actualmente? La cocina amazónica ucayalina tiene una gran biodiversidad, ¿no? Que podemos obtener diferentes productos que nosotros como ucayalinos debemos dar valor a eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos la carachama, el ají dulce, ¿no? El ají charapita que representa, ¿no? Y tenemos la hoja de bijao. El sachaculano. Claro, el sachaculano, ¿no? Tenemos la hoja. Bien, Daisy, me parece muy bien. Bueno, ¿te parece si pasamos ya a nuestra cocina? Porque creo yo que todos esperan eso, ¿no? El momento preciso para ver tu proceso y sobre todo cómo vas elaborando este peculiar de chaufa de carachama con chonta, ¿no? En esta oportunidad los papeles se intercambian, ¿te parece si yo te asisto y tú vas preparando? Claro. ¿Qué vas a necesitar, Daisy? Necesitamos el aceite primero, ¿no? El aceite. Cuéntanos qué vas a hacer más o menos, vas a calentar, imagino, tu sartén. Sí, estamos calentando la sartén, curando, ¿no? Para poder hacer nuestra chaufa, ¿no? Ahora necesitamos la chonta. Chonta, chonta picada. ¿Vas a sellar? ¿Vas a saltear? Yo lo voy a saltear. Ok. Una pequeña salteada. Ahora tendremos nuestro, por favor, el guión. El guión. Es un guión, por lo que veo, ya procesado. Ya elaborado. Para facilitar. Ok, ok. Ok, ok. Ahora, el ají dulce, por favor. Ají dulce. Bueno, el ají dulce ya limpio, picado. Claro. Ahora pasaremos al arroz. El arroz. Pásanos el arroz. Ya el arroz precocido, ¿verdad? Ya tenemos precocido el arroz para nuestra elaboración del chaufa. Bien. Lo ponemos midiendo para que no se quédate. Ya me quede saltear. Ahora pasaremos con el sillao, por favor. Sillao, sillao. Claro. Esto ya es un preparado ya que tenemos ya para hacer más rápido nuestra preparación. Entonces, tenemos el arroz. Tenemos la opción. Hay un dibujo que podríamos integrar de por ahí, quizás, mincita o sí, en caso queramos saborizar un poco más picado. Bien, veo que es un proceso rápido, sencillo. Práctico, ¿no? Claro. Práctico, ¿no? Claro. Ahora, pues, haremos el huevo, por favor. Huevo, bueno, tortillita, huevo picado. Claro. Ok. Y aquí estaremos terminando, tenemos la carachama ya, que es nuestro producto. Esto es la carachama. Claro. Es una carachama. Sería bueno, ¿no? Mostrar al televidente o a los que nos están acompañando. ¿Qué has hecho aquí? Has picado, lo sazonado y, por lo que veo, has hecho un chicharrón. Claro, pero antes de eso, hemos ahumado, ¿no? Hemos ahumado para poder sacar la pulpa. Después de eso, para que tenga alguna consistencia, lo pasé por una pequeña freída, ¿no? Has ahumado. Sí, claro. Bueno, no muchos sabemos o saben, quizás, cómo se obtiene el filete, ¿no? Y bueno, en el crédito se explicará esto, pero, entonces, lo has ahumado. Claro, claro. Me imagino que lo has hecho muy temprano o un día antes, ¿verdad? Y luego has hecho un chicharrón. Ya casi tenemos listo el chicharrón. Lo único que nos falta es el maduro. Tenemos el maduro. A ver, platanito maduro. Claro, tenemos, porque, este, lo cortamos de tal manera, porque muchas personas lo comemos de un solo bocado, ¿no? Por eso, lo hicimos en laditos, ¿no? En tagados, en cubos, para que nos entiendan, quizás. Y, finalmente, estaremos agregando la cebolla china, ¿no? La cebolla china, ¿no? Claro. Ahora ya tenemos listo nuestro chauca. Ahora pasaremos a dar el emplate, ¿no? El emplatado. Claro. Vamos a servir. Bien, Daisy, estamos en el emplatado. Claro. Sigue, sigue, no te preocupes. Cuéntanos, por aquí veo, Daisy, que tienes una flor comestible. Sería bueno que nos menciones es, ¿cuál es el nombre de esta flor? Claro. Tenemos la bugambilla, ¿no? Que es una flor comestible. Estaremos poniendo una bugambilla, ¿no? Ah, ok. Claro. Para dar una mayor presentación, ¿no? Claro. La parte estética, claro. Muy bien. Y, por aquí, tenemos, bueno, salseado con... Claro. Es un ají de ají de jocona, ¿no? Ají de jocona. Ají de jocona, claro. Ají de jocona clásico. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es la presentación de nuestra receta que el día de hoy nuestra alumna ingresada del Instituto Tech nos viene a compartir. Bien, pasemos, Daisy. ¿Te parece a la siguiente preparación? Claro. Tenemos un tiradito de arasar, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué necesitamos o qué es lo que vamos hacer? Necesitamos la carachama. Acá ya tenemos la carachama ya desculpada. A ver, perdón que te corte, es el filete, ¿verdad? El filete de la carachama. Claro, el filete de la carachama, claro. Bueno, veo tu desarrollo, Daisy. Nuevamente, felicito. Me alegra mucho poder ver tus logros. Veo y sé de muy buenas fuentes que vas obteniendo en tu ámbito profesional muchas cosas, ¿no? Y bueno, ustedes están siendo testigos, ¿no? Del desarrollo que ella ha tenido y ha evolucionado hasta el momento. Invito a todos los que están siendo partícipes de este video a que se inscriban en nuestra carrera técnica de gastronomía, donde podrás obtener conocimientos básicos, conocimientos profesionales en este campo, en este rubro de la gastronomía. El Instituto TEC está lanzando dos nuevos horarios a partir de esta quincena de septiembre, que son tarde y noche, de los días lunes, miércoles y jueves de 7 a 9 y 30. Para mayor información, invito a que se acerquen a nuestras oficinas. Estamos ubicados en el Gironhuánuco 163. O también nos pueden llamar al siguiente número, al 061-444-349. ¿Cuántas arasas has utilizado para obtener esa cantidad? Tú utilizas solo una arasa nomás. Una. O sea, que con una, tranquilamente podemos elaborar un plato de Gironhuánuco. Ahora pasaremos a echar, estaremos de la mano con un poco de limón, ¿no? Para poder realzar el cítrico, ¿verdad? Claro. Echaremos aproximadamente una cucharada. Ok. Una cucharada de limón. Acá ya tenemos ya nuestro ajo, tenemos el ajo, el apio ya fijado, elaborado. Ajos y apio, muy bien. Claro. Echaremos echando el ajo. Bueno, eso queda ya, creo yo, al gusto, ¿verdad? Claro, al gusto le queda preparado el de su colantro, el sacha colantro. El sacha colantro, ok. Claro. Y echaremos sal al gusto. Muy bien. Hoy en día, la cocina se ha hecho tan abierta, y que pues muchos optan, y optamos, y digo optamos, porque soy consciente que en algunas preparaciones yo uso el glutamato, sobre todo cuando tengo que realzar el sabor de algo, pero por lo que veo tú no usas, ¿no? Hicimos el chaufa, veo que solo utilizaste sal, estás haciendo un tiradito y no usas el glutamato. ¿Por qué? Yo no uso el glutamato porque creo que para mí no es necesario utilizarlo, ¿no? Aquí ya tenemos ya preparado, ahora procederemos a salsearlo, ¿no? Con nuestra preparación, con nuestro tiradito. Bueno, es algo sencillo, simple, va a ser preparado, ¿no? Es el mismo procedimiento de un tiradito clásico, ¿no? Claro. Solo que estamos empleando productos netamente amazónicos. Claro. Y algo que tenemos aquí en nuestra región, ¿no? Sí, cómo no dar valor a nuestro propio producto, ¿no? Eso, muy buen punto. Dar valor a nuestro, y sobre todo, incentivar al consumo de nuestros productos, ¿verdad? Bueno, ya estamos terminando, ¿verdad? Sí, estamos llegando a la parte final de la elaboración de nuestro tiradito. Y bueno, este es el resultado que tenemos. ¡Vamos!